Hoy no sé cómo hacer porque no entra todo en ningún lado de tantas cosas que tenemos. Hola chicas, no llego a leer los comentarios. Miren lo que tenemos acá. Primero vamos a ver si podemos mostrar esto, que es el trabajo terminado. Vieron que hoy, buenas tardes. Home, suite. ¿Vos ya estás grabando? Sí. Facebook también comentado. A ver. No sé cómo hacer. A ver. Hoy hice para mi cama. A ver, para que voy a alejar el plano, así lo ven en completo. Ahí va. A ver, ahí. Hoy hice para mi cama tres almohadones que me encantan, que dice Home, Suite, Love. Y como les prometí, les voy a enseñar cómo hice para teñir estas telas. Quiero que se acerque la cámara y vea los distintos modelos que hice en tela, cómo quedaron las rayas diferentemente estampadas, ¿no? Acá tenemos otro, acá tenemos otro, que sería un balíc, y acá tenemos otro que también es rayado, que yo lo hice de la misma manera que el primero. Me gustó hacerlo así, bien desprolijo, tipo etiqueta, y les voy a presentar el stencil que usé en este caso, que lo tengo acá, que es el Home, Suite, Love, código SG240, que lo venden a Sara 10. O lo podemos enviar de Mil Artes a todos lados donde los quieran ganar. Qué hermosura este stencil. Vamos a empezar con el tema de los tintes naturales, que es lo que más les gusta a ustedes, ¿verdad? Y hoy teñimos con... Cáscaras de cebolla. Mira. Agradezco a las chicas de la verdulería, de la vuelta del negocio, que me juntan las cáscaras de cebolla. Esto se descarta si lo piden la verdulería, ellos siempre limpian las cebollas y los tiran. Así que, primer paso, juntar las cáscaras de las cebollas. Por otro lado, las cáscaras de las cebollas se tienen que sumergir en agua. Ahora, yo dejé toda la noche las cáscaras de la cebolla en esta olla. Anoche yo puse todas las cáscaras acá. Puse agua hasta cubrirlas. Las dejé toda la noche. Hoy, cuando me levanté a la mañana, puse a hervir a fuego fuerte las cáscaras que estaban en el agua. Ya había alargado un poco de color, pero cuando vos las hervís, ves como te queda súper, súper intenso. Saco las cáscaras que habían quedado así. Estas son las cáscaras que estaban remojadas toda la noche y con las que se hirvieron después. Esas las saqué y la tengo en condiciones de ponerle un poco de sal y un poco de vinagre de alcohol para fijar la tinta en la tela. Así que, antes de sumergir la tela, lo que voy a hacer es ponerle un poco de sal, una cucharadita de té más o menos. Instagram, ¿quieren que saque los comentarios? Y una cucharada de vinagre. No sé si quieren que saquemos los comentarios. ¿Qué dirá ahí que yo no veo nada? ¿Ustedes ven bien? Sí, mándenme corazoncitos y díganme si vemos bien. Muy bien, muchos corazones. Revolvemos. El agua con el color de la cebolla. Y la dejamos un poquito reposar. Recuerden que la cebolla, ya se cocinó el agua en la cebolla, que estuvo mucho tiempo enfriándose. Desde la mañana hasta hoy a la tarde vine la colé, me quedaron las cáscaras por un lado y el agua colorida por el otro. Ahora les quiero mostrar cómo hice para que me queden esos dibujos en la tela. ¿Saco Instagram en los comentarios? ¿Cómo te parezca? Si las chicas están... Bueno, si quieren hacer preguntas pueden ingresar al Facebook Graciela Gómez Artandeco y ahí pueden ingresar las cosas. Vamos a suponer que la tela esta es grande, podemos hacer, teñir las telas todas de una vez. Y una cosa que se tienen que dar cuenta que la tintura va bajando en la intensidad. O sea, si yo quiero hacer un degradé de colores, todo lo que ponga en esta primera sumergida, digamos, va a ser más intenso que lo que voy a poner en la segunda sumergida, en la tercera sumergida, ¿no es cierto? Porque se le va debilitando el pigmento al agua. O sea que es muy interesante para que ustedes prueben gamas de colores y hacer varias telas y siempre con el mismo agua. Hago una cantidad, la tiño, la saco. Pongo otra cantidad, la tiño, la saco. Y así dos o tres veces. Cuando ustedes tienen seca la tela, se les van, las van a poner una al lado del otro y van a ver que es oscuro, un poco menos oscuro, un poco menos oscuro y claro. Entonces hacen una gama de colores. Podemos usar para teñir telas yerba, hojas de remolacha, café, té, cáscaras de... no, cáscaras no, la semilla de la palta, cúrcuma, que queda medio amarillenta, divina, como tipo ocre. Bueno, tienen que investigar acerca de todas las posibilidades, de todo lo que suelta color para poder teñir nuestras telas. Y las telas convenientemente tienen que ser de algodón para que absorban bien el color. Acá en Facebook hay dos preguntas. Hay muchas, pero voy a leer dos. ¿Cuánto tiempo hay que hervir la cáscara? Dos horas más o menos, bajita. Yo la bajé. Puse a las ocho, menos dos horas. A las nueve y cuarto por ahí la apagué que me tenía que ir. Así que una hora y media más o menos. Pero como ya la dejé toda la noche sumergida en las cáscaras, empezaron a alargar mucho color. Y ya lo que quedaba era poco para alargar. El calor hace que saque bien fuerte lo que queda de la tinta. Bueno, y la segunda pregunta es si la tela la mojaste primero antes de ponerla en la olla. Está lavada la tela. La tela esta está lavada. Primero en el lavarropas es un lienzo. Lo lavas en el lavarropas. Te compras dos, tres metros de lienzo. Metes todo en el lavarropas con el enjuague más largo y sin jabón. O sea que solamente el lavarropas le va a sacar el apresto. Cuando terminaste, no la centrifugues. La colgás en la soga. Si querés la cortás primero, la colgás en la soga. Y antes que se seque del todo, la podés planchar. Y ya te queda lista para hacer todo lo que vos quieras. Yo ahora voy a sumergir estas telas y voy a trabajar. Y luego cuando terminemos de trabajar, lo que vamos a hacer es ver si nos quedó algo. Tal vez haya que esperar un poco más. Pero bueno, vamos a ir probando. Vamos a suponer que tenemos un metro y medio de tela, dos, lo que quieran. Lo agarramos así, largo, y lo que hice en una fue hacerle varios nudos. Los nudos no deben ser muy flojos porque si no penetra el color en esta parte. Y lo que nosotros queremos es que se vea donde no hay color. Así que como si esto fuera una tira grande de tela, la vamos a sumergir en el agua color cebolla. ¿Preguntan si es cebolla morada o cebolla morada? No, pero queda divina la morada. Hagan con la morada si pueden porque es alucinante. Y esta es una de las más lindas que hice, que es la de acá. A ver si es esta. Que ven como está bien rayadita, que me encantó como se marca esto, ven. ¿Qué es lo que le voy a poner ahora? Se los voy a mostrar. Ahí tengo un montón de cosas en la mesa, no saben el despiole que es esto. Una vez que está tenida la tela, yo la lavo, ¿se va destiniendo? No, para nada. Esto no se sale más porque ya le pusiste la sal y el vinagre. Bueno, vamos a suponer que acá tenemos otro metro de tela. ¿Ven? Yo lo que hice fue plegarlo. Plegarlo, plegarlo, plegarlo. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los abanicos de papel? Así. Plegué toda la tela. Si fuera un metro, hubiera plegado un metro, dos metros, lo que ustedes quieran. Agarré gomitas. Y también lo que tengo que lograr es que quede bien apretado para... ...que no filtre mucho la pintura. Entonces puse tres gomitas, ustedes según el diseño que quieran, pero podrían hacerlo con muchas más gomitas, con menos, queda divino de todas las maneras. Dos, y le voy a poner uno en la punta. Cada tanto, la tela se va moviendo con la paleta para que vaya entrando la tinta en toda su superficie. Bueno, y de que recién se conecta, le contamos que estás teniendo con cebolla. Cáscara de cebolla común. ¿Saben con qué queda muy lindo esto? En remeras de algodón blancas, por ejemplo. Le pongo una gomita a la altura, un poco más abajo de la cintura. Bien apretada. Sumerjo la remera y dejo que caiga el blanco fuera. Entonces va a ser un color intenso de abajo hacia arriba. Y acá se va a ir perdiendo como en un degrade y me va a quedar blanco arriba y color de cebolla abajo. Divino. Y ponerle después arriba de eso un stencil te quedaría alucinante. Así que empiecen a teñir ropa. Vayan a sus placares y miren qué es lo que no les gusta. Algún buzo, algo que se les haya manchado. Bueno, ahí tenemos esta. La vamos a sumergir. Sumergimos esta. Y esperamos. Vamos a trabajar ahora. Y ahora van a ver cómo es el resultado de las telas con las que estoy trabajando. Hoy les voy a mostrar este trabajo en corazones porque sé que les encantan. Y tenemos la novedad, ya vamos a dejar la olla a un lado, que ahora vendemos los kits preparados para que puedan hacer sus corazones. Y los kits vienen así. Les voy a mostrar. En esta bolsita que dice Graciela Gómez. Y tiene el corazón, todos los flecos y el vellón para rellenarlo. Pregunta si podés repetir cuánto de vinagre y cuánto de sal y qué vinagre. Una cucharada de sopera de vinagre y una cucharada de sopera de sal. ¿Y qué vinagre es de alcohol? De alcohol. Yo le pongo este. Yo uso este para todo, vinagre de alcohol. Así que bueno, novedad es que vos podés comprarte tu kit y si no te gusta blanco, hacés lo que hice yo acá. Mirá. Los flequitos donde me quedé. Acá. Ahí tengo tantas cosas. Miren. Si no te gusta blanco, agarrás el corazón blanco o todos los que tengas cocidos y los sumergís en la cebolla. Y sabés por qué me... Mirá, me quedó así. Como me quedó muy, muy parejo, agarré un poquito de lavandina y le hice un buen salpicado y me quedó como una mancha medio loca que a mí me encanta. Esta es la forma de hacerlo. Bueno, primero cosés tus almohadones, tus corazones y luego los sumergís en el agua con el color que vos quieras poner. Voy a revolver un poquito acá. Bueno, Mariela dice que me mandó una foto. Bueno, Mariela, gracias. Y a todas las que dicen que enviaron mensajes, seguramente ya mañana reciben respuestas. Vamos por orden. Ay, chicas. Estamos respondiendo tipo un día después. Vamos. No se enojen cuando no respondemos. Karina es maravillosa. Es abnegada. Pero hace días que estamos en el negocio despachando pedidos, haciendo cosas y a veces en el día no pueden contestar. Así que les quiero agradecer tanto porque lo que me han mandado, las fotos de los trabajos, las tortas que hicieron con la receta. Hoy saben qué hice, ¿no? Hice fainá. Así que les voy a pasar la receta porque me sale riquísima. Bueno, entonces, los trabajos que han hecho, las decoraciones de sus casas, los vivos, todo lo que han hecho tan maravilloso. Así que se los agradezco. Y ni hablar de los mensajes de afecto y amor que recibo todos los días y de lo importante que me dicen que soy para ustedes. Y yo les quiero decir y siempre se los digo que esto es recíproco. Ustedes son tan importantes para mí como yo para ustedes. Así que esto es un ida y vuelta. Necesitamos de las dos partes. Muy bien. Entonces llegamos. ¿Qué dicen? No, me arriba de allá de Jorgelina. Que te dijo, sos como que me responda Messi, pero del arte. Ay, sí. Le mandé un audio a Jorgelina porque me había mandado ella. Y Jorgelina era la que me mandó. El espejo. El espejo que hizo con un cuadro de Armonía, ¿era? Sí, que lo publicamos allá. Que lo publicamos en su living, lo puso todo. Entonces yo la felicité porque la había quedado hermosa. Y cuando me contesta me dice, ay, Dios mío, es como si me hubieran hablado Messi. Así que me hacen reír usted. Bueno, preguntan cuánto más o menos de cebolla tenías. Yo puse una bolsa más o menos. ¿Quieres mostrar el plato para ver cómo les queda? Miren esto. Es un plato hondo. Es un plato hondo y serán, qué sé yo, 100 gramos de cáscaras. Lo pusiste a la noche, lo dejaste toda la noche en reposo. Y a la mañana lo herviste dos horas. Lo herví de una hora y media a dos y lo dejé y me fui a trabajar. Y hoy cuando vine, lo colé, le saqué las cáscaras. Y recién acabo de ponerle el vinagre y la sal. Para fijar bien el color. Prueben con otras cosas porque hay infinidad de materiales. Bueno, vamos a suponer que ya tenemos la tela lavada. La tela planchada, como hice acá. Agarré el stencil. La tela yo la rasgué con las manos, como hice los flecos de los corazones. Y el stencil lo imprimí con tiza color café, que me pareció bien suave y delicado para este diseño. Y lo que no llegué a tiempo es de colgarle esto, que se lo quería colgar, que son unos medalloncitos que yo vendo en el negocio. Que son muy típicos de estas decoraciones medio hippies. Y que los voy a colgar después, los voy a coser y le voy a hacer como unos adornitos en las esquinas. Son estas medalloncitos que hay un montón. Hay plumas. Traje algunos más, pero no sé dónde están. Acá. Acá traje plumitas que son divinas. Hay infinidad de estas cosas para que le pongamos a todas estas telas, a los corazones. Tenemos esto, que ahora tengo el corazón hecho que hicimos la última vez y lo traje para que las chicas que no lo vieron, lo vean. Carolina Vitelli pregunta, en el caso del stencil que recién hiciste suite, ¿vos le agregaste barniz a la pintura? No. ¿Usaste pintura tiza? Usé pintura tiza y la planché por atrás. Debe ser la pregunta por cuando enseñaste con la acuerina. Ah, pero la acuerina tiene menos agarre. Lo que pasa es que la tela te agarra a bárbaro y no se sale ni a palos. Miren, este chiquito, ¿se acuerdan que hicimos la otra vez? Que son los que estamos vendiendo el kit. Y va con esto, ¿eh? ¿Ven qué tiene ahí? Son adornos que te engalanan y le agregan un valor a los objetos. Siempre es bueno ponerle algo más. Bueno, entonces, lavamos, sacamos la tela, la enjuagamos. Todo lo que está mostrando lo teniste con cebolla, ¿no? Todo con cebolla. Todo con cebolla. Bueno, entonces, ya tenemos la tela lavada, seca, planchada, cortados los corazones, cortadas las etiquetas, pintadas con el stencil. Y lo que voy a hacer ahora es hacer este tipo de corazón. Ven que yo le puse un poco de puff, una palabra que dice aire, y le puse una parte de este stencil que adoro. Y lo traje acá porque entraron para vender, que se agotaron. Lo tengo acá. Ahora, que es el stencil SG101 de Milartes, que es con el que hice esto, que queda divino. Son las hojitas y tenemos las flores. Ahora las voy a poner las flores en otra tela y les voy a enseñar un truquito para que quede otra textura. Vayan tomando nota de todo lo que estoy diciendo. Sí, y no se retrasen. Después el video queda guardado. Después pueden repasar algo. Recordemos cómo vamos a hacer para poner... Acá tengo otra muestra. Hoy les voy a presentar nuevamente. El adhesivo para foil textil y el relieve textil. Van con estos dos. Acá tenemos uno hecho, también acá en estas bolsitas que uso para regalo. Miren lo lindo que queda. Y acá tenemos aplicado un foil plateado. En este caso recién les mostré el dorado. Varias me preguntaron hoy si estaba la promo de Brillar Mi Amor. Está la promo de Brillar Mi Amor. Y si querés le podés agregar el puff. ¿No es cierto? Hoy le vamos a hacer una promoción. De que si llevas a Brillar Mi Amor, el puff te lo llevas a 3.50. Porque está a 3.80. Pero tenés que decir que viste el vivo. Tenés que decir eso. Acá tengo otro armadón. Que no sé si las chicas lo habían visto. Pero terminé. Lo hice cuando empezamos la cuarentena. Que me encanta. Y es con negro y plateado encima. Y tiene negro en la palabra del stencil. Y arriba el puff. Karina se está riendo por algo que están diciendo. Porque veo las notificaciones que están llegando. Agregame el pedido a Brillar Mi Amor. Hay todas las que están pidiendo. Bueno. Entonces. Primer paso. Vamos a poner el adhesivo para foil textil. Recuerden que para que nos quede ultra, super, recontra brilloso. Como me queda a mí. Vamos a ponerlo. Yo traje dos corazones. Ya tengo sequito uno. Los dos tengo seco. Porque esto tarda por lo menos dos horas en secar. O hay que secar con secador. Para que quede ultra, super, recontra brillante. Este adhesivo para foil. Sí. Hay que ponerlo con espátula. No tiene pegote. No es multipropósito. No tiene pegote. Queda flexible. Vamos, mirá. Mirá cómo queda. Mirá. Mirá. ¿Ves? No se sale. No se pegotea. Lo tocas. Y no tiene nada, nada, nada. Es maravilloso. Así que bueno. Vamos a poner primero este que se nos vaya secando. Y yo ya tengo otros que están secos. Es puramente blanco. Y lo que tenemos que hacer es tratar de ponerlo suavecito para que no se filtre por abajo del estensio. Instagram, si van viendo bien, pueden enviar corazones. Entonces, una vez que te... Elsa Barrio, que hoy nos visitó en el negocio, pregunta. Una vez que se tiñó, ¿la volvés a lavar a la tela para hacer esto? Sí, la enjuagás. No, no, no. La teñís, la enjuagás un poquito abajo de la canilla, pero poco porque no es para nada. No larga color, nada. Y la colgás en la soga. Si es un día lindo, viste, que te seca rapidísimo. Bueno, Vane Burgos, alumna del profesorado, pregunta. Para otras superficies uso el mismo adhesivo para foilo y ahí uso otro. No, para todas igual. Podés usar esto hasta para la madera. Queda alucinante la madera con esto porque no te queda como el multipropósito. Solamente tenés que seguir los mismos procedimientos. Sujetarlo con la plancha. El calor lo tenés que atravesar con la plancha. Bueno, ahí puse, miren. Acá puse. Muy lluvia de corazones en Instagram. Acá puse. Saco el stencil. Y ahí lo ven. Perfecto. Este adhesivo ahora no es transparente. Pero dentro de un rato se va a hacer transparente igual que estos dos que tengo acá. Sí, hacemos envíos. Mirá. No sé si se ve. Sí, se ve el brillo. Se ve el brillito del stencil. Y acá le puse uno a este porque también vamos a adherir en este chiquitito. Así que la idea es que tiene que estar así. Para que ustedes empiecen a pegarlo tiene que estar así. Vamos a agarrar la plancha que la plancha que la tengo prendida. ¿Solo lienzo puedo tener o otras telas también? Todas las telas que no tengan mucho poliéster porque encima la agarra. Acá tengo un papel. Acá tengo un papel y miren qué divino cómo había quedado. A ver si ustedes lo ven acá. No sé si se ve. Que se agarró totalmente. Que se agarró totalmente. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Quedó todo en la tela. Miren cómo agarra el adhesivo este que es maravilloso. Entonces, donde haya papel, voy a mirar así para arriba. Voy a agarrar la plancha. Los pedidos pueden hacerlo al WhatsApp 1-1-2502-7147. Así que nos piden el kit completo, nos piden los corazones, los flecos, todo. Y les llega el pedido completo a sus casas y lo arman cuando ustedes quieran. Esto queda muy lindo para colgar en las ventanas, en las puertas, para hacer souvenirs de cumpleaños, de aniversarios. Y la señora Sotelo, que está por festejar su 40 aniversario de casada, le sugerimos hoy que haga esto como su venido. Lo seco. Lo seco. Esa. Sotelo es Gaby. Sotelo es Gaby. Bueno, se me mezclan las chicas del profesorado. Bueno, Alicia, mañana te esperamos, alumna del profesorado. Bueno. No tiene que estar ultramente caliente la plancha. Solamente tiene que activar el pegamento. Entonces yo la tenía mínimo. Y ven que ya el papel se empieza a arrugar. Ahí está. Por un lado, este. Roxy está mirando. Roxana Sorbo. Hola, Roxy. Vos ya tenés todos tus materiales, ¿eh? A ver qué te pones a hacer de lindo. Ahora les voy a mostrar los caminos de mesa y todo eso. Como siempre les muestro lo mismo, me parece que la gente toda lo vio. Pero bueno, sé que hay gente que no. ¿Ven? Bueno, una vez que le pasaste la plancha, Roxy, tocas así y que esté tibio. Ya no tiene que estar caliente, porque si no, no se adhiere el pegamento. Productos adhesivos para FOI, Graciela Gómez. Graciela Gómez para FOI Textile. Bueno, ahí ya se entibió. Vamos a ver qué pasa. Sí, Cari. Guajá. Mirá. Ay, no, me da un placer cuando hago esto. El celular 1125027147. Mirá. Mirá cómo quedó esto, mirá. Qué cosa más hermosa. ¿Viste cómo te quedó? Mirá, Roxy, así te tiene que quedar. Vamos a ponerle ahora la arpillera. Si lo hago en madera, ¿también uso plancha? Pregunta Cari Alonso. Sí, también. Cari Alonso. Ay, Cari. Cari. Ay, estuvo en el negocio. Contémosle que Cari, de Carina Alonso, de Bursaco, que tiene una artística regalarte divina en la estación de Bursaco, empezó a vender mis productos a partir de hoy. Así que gracias, Cari, por confiar en lo mío. Y un placer que estén en tu negocio. Te conozco hace un montonazo de años. Nosotros enseguida tuvimos buena onda. Y seguro que las chicas de la zona van a ir a buscar ahí todas las cosas de Graciela Gómez. Ella se llevó los kits de los corazones cocidos, el puff. Bueno, eso es algo nuevo. A todos los talleres, que hay varios que ya están vendiendo estos productos, pero hasta ahora, por falta de tiempo, no pudimos ayudar con la publicidad. Miren cómo brillan. Vamos a empezar a promocionarlos. Pero no olviden, para que esto adhiera, tiene que estar transparente el adhesivo, la plancha, no muy caliente, y dejar que se enfríe. Ven que yo no estoy levantando. Yo estoy esperando que esto tome la temperatura correcta. Sí, los stencils están a la venta, son todas marcas mil artes. Somos punto de venta en lo más desamorado. Millones de modelos espectaculares. Ahora le voy a hacer la rosa esta, que se van a morir de amor, que lo linda que queda. Bueno, vamos a levantar este. A ver qué pasa. Bueno, veo que están recibiendo muchas notificaciones en WhatsApp, preguntando el precio. La promo a brillar de amor es el adhesivo para foil, más tres hojas de foil, una plata, una oro y una cobre, 460 pesos. Mirá cómo queda sobre el artillero. Mirá. Y si mencionan el vivo, la pintura Puff 350. Mirá. Mirá cómo queda con la artillera, ¿ves? Divino. Pero recuerden que tiene que estar totalmente transparente el adhesivo para que quede bien agarrado. Yo ahora les voy a armar este corazón, porque yo sé que a todas les encanta. ¿Y sabés qué me olvidé de traer? Me tienen que aguantar. La pistolita de calor. La encoladora. Mientras yo voy mostrando los productos. Dale, porque la tengo acá. Este es el adhesivo para foil textil Graciela Gómez. Así ya vencen a armarlo y ya se compran los kits completos y se arman sus corazones. Y la pintura para Puff, Graciela Gómez. Vamos a usar la pistola. ¿No es necesario tener pistola de calor para usar esta pintura Puff? No, ahora la van a ver. Para mí. Vamos a enchufar nuevamente la plancha también, porque vamos a levantar la Puff con plancha. No me gusta mucho levantar la Puff con pistola de calor, porque a veces, si la pistola es demasiado fuerte, lo que pasa es que se nos queman las telas. Calculen que si la tela tiene un poco de acrocel, de poliéster, la tela se te quema. Sí, hay que ser muy delicada. Muy delicadamente, muy delicadamente. Bueno, entonces, vamos a poner, quiero que vean cómo puse el Puff en la bolsita. No me veas que tampoco me quedas acá. Mira. Yo acá tengo hecha una bolsita. Yo hago estas bolsitas con lo que me va quedando de los restos de los costados de los almohadones, que es un pedazo de tela rasgada, cosida solamente a ambos lados. El Puff, en este caso, está teñido con color piel, acrílico color piel, porque el Puff se puede teñir. Entonces, coso acá, esto es una tira toda entera, coso acá, coso acá, y dos rasgaditas de manijas, y se terminó. Le pones un moño y adentro de esto es un portarregalo divino. Entonces voy a ponerlo acá. Vamos a agarrar el Puff. Chicas, miren que los pedidos se envíen los al WhatsApp, porque me va a ser difícil bajarlos desde los mensajes de aquí. Claro. 1-1-2-5-0-2-7-1-4-7. Hoy vamos a hacer una notificación especialmente del número del teléfono. Sí. Porque, ¿qué pasa? Algunas chicas me piden a mí, y otras le piden al grupo del teléfono este. Y yo cuando recibo, a veces no lo paso, porque estoy contestando otras cosas. Entonces se demoran los pedidos. Mejor vamos a poner hoy, cuando termine este vivo, el número de teléfono donde ustedes tienen que escribir y pedir sus pedidos. Vamos a agarrar el relieve. Y lo podemos hacer así. O bien lo ponemos primero con espátula y después lo ponemos con el cuchillito, o bien hoy vamos a arrancar con esto. Yo lo hice siempre con un cuchillo descartable, pero hoy no me acordé de traerme, y Cari me trajo este. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Miren cómo queda. ¿Ven? ¿Ven esta rayita que yo estoy marcando? No saben qué linda que queda cuando ustedes empiezan a levantar la pasta. Tengan mucho cuidado y no presionen muy fuerte para que no se nos pase para abajo. Ahora a Instagram le vamos a acercar para que vean el efecto. Sí. Porque desde ahí no lo van a... Ya les voy a... Ahora esperen que paso todo esto y... Hay una foto que la profe subió hace un tiempo y todas preguntaban cómo había hecho para que la pintura puff les quede así. Bueno, ahí lo está enseñando. Recuerden que podemos teñir la pintura puff con acrílicos. Con acrílicos, con bases acrílicas, todo lo que sea al agua, ¿no? Este stencil es tan bonito. Y yo este mismo lo usé por partes acá, ¿ven? Las ramitas son estas que puse acá, ¿ven? Es del mismo stencil que estoy usando ahora. O sea que lo podés fraccionar. Después, si lo quieren, piden el stencil del puff y ya nos vamos a dar cuenta cuál es. Te manda saludos Nilda, grupo de los martes. ¡Nilda! ¡Cómo las extraño a todas! ¿Cuándo volveremos, Dios mío? Bueno, ya falta menos que antes. El profesorado sigue vigente en las únicas chicas, en los talleres libres. Claro, el profesorado estamos a full, todas enloquecidas. Ya próximamente sale la nueva fecha de inscripción. Sí, vamos a ver. Muy bien. ¿Vieron la cantidad que puse? Nada. Es sumamente finita la capa. Con un envase de estos podemos hacer 80 corazones con esta estampa, porque tengo una alumna mía que lo hizo y verificó que lo hizo con una de puff. Le acercamos a las chicas. A ver, yo te ayudo. A ver si ahí en Instagram lo ven. Pueden llegar a ver el efecto. No sé por qué no estamos enfocando bien. Espera. Espera, espera. A ver si puedo levantarlo un poquito ahí. No. A ver, ahí. Poneme más la luz acá. Ahí va. Ahí. A ver, ahí. ¿Están viendo ahí que esto tiene unas rayitas o no? Se tiene que ver el rayo. Sí, se ven los corazoncitos. Mirá. Ah, bien. El rayadito del serrucho se tiene que ver. El serrucho marcó su impronta. Vamos a levantarlo. ¡Ay, no me pudo quedar mejor! Dios mío, qué suerte. ¿Qué les dije yo a ustedes? Que a mí hay algo que me protege, que nunca me deja solita. Y es, en este caso estuvo, miren. Miren qué belleza lo que es este esténcil de Mil Artes. Miren. Ahí, ahí. Quedó impecable. El secreto es poner poca pasta y no presionar demasiado porque si no filtra y se te deforma todo el dibujo. Bueno. Si tuviéramos una pistola de calor fuerte la podemos poner de lejos. Pero yo prefiero hacerla con la plancha. Y en este caso la voy a hacer así, miren. Voy a hacer así. Voy a poner la plancha acá. Y solito el calor va a empezar a levantar. Y van a ver cómo empieza a levantar enseguida. Lo voy a ir corriendo. Ay, quedó maravilloso. El rayadito del cuchillo le da un toque que te queda. Mirá, ahí empieza. Uy, miren la pasta, la calidad que tiene. Mostrales de cerca porque mirá, ya en un segundo. Mirá, mirá. A ver cómo hago con esto. Espera, vamos a ponerlo más acá y vos te acercás al teléfono. ¿Ahí? Sí. Guau. Miren, miren, miren. Miren el proceso. Ni la estoy tocando, ¿ven? La tela no la toca. Prácticamente solamente le está dando el calor la plancha. ¿Ven? Miren. Miren cómo queda. Y las cebollas están trabajando mientras nosotras hablamos. Están haciendo su trabajo también. Miren. ¿Ven que es muy finita la capa? No queda lindo esos almohadones que son todos reventados, que se te revienta la pasta. Vos cuando ves que ya te gustó, ya no le des más calor. ¿Para qué? Si ya hizo el efecto. Mirá. Mirá qué poquito. Mirá qué divino con lo que puse. No puse nada. Casi nada de nada de nada. Ahí vamos. Ya está. Miren, miren, miren. Me falta un poquito acá. Bajo estas hojitas. En este caso también podríamos haberlo hecho primero y después cosido la bolsa, ¿no? Pero como ustedes van a comprar los corazones hechos. Guau. Listo ya. Mirá. Ya se reventó de que acá le dio mucho calor, ¿ves? No es necesario que se seque, no. Así... Así como viene. Vamos a correr la noche. Mirá, ¿ves? ¿Ves lo que me pasó porque me superó el calor? Se me levantó un poquito. Es a penitas. A penitas. Vamos a dorar. Bueno, miren. Quedó inmaculado, dice, vale. Ah, ahí está. ¿Ven? Poco calor porque se sale, chicas. Poco calor. Se me pasó demasiado. Mientras estaba mostrándoles. Era penitas cuando recién empezamos. Así que ya quedó la pasta ralladita y adherida. Espectacular. Este esencial es muy hermoso. Muy bien. Vamos a agarrar ahora esto. Ah, yo les quería mostrar a las chicas que no habían visto también que me traje por acá. El camino de mesa del profesorado. Yo cuando me digas, contamos lo de la venta del paso a paso con la receta secreta. Bueno, ahora le decimos. Acá tenemos otro. Miren, en este caso puse. Las rayas las pinté en color blanco con marrón. O sea que hice un bisón. Y le puse el adhesivo, pero poquitito y plateado en el esténcil y en las rayas. Queda divina la combinación del bisón y el plateado. Miren. Yo les estoy dando muchas ideas para que ustedes hagan cosas divinas y después me mandan las fotos. Y este que es el que hicimos en el profesorado. Que también tiene tres superposiciones. ¿Ven? Este que es muy lindo, que todo el mundo adora. Es uno de los esténciles que más se vende. Uno de los esténciles que más se vende. ¿Ven? Este trabajo estuvo hecho por las chicas de segundo año del profesorado. Le hicimos lentejuelones abajo. Es un camino de mesa que quedó muy lindo. Y ellas hicieron después otras variedades de colores. Bueno, vamos por este lado. Vamos a armar el corazón. Tenemos acá. Yo a los corazones les dejo un lado sin coser. Vamos a hacer acá. Preguntan si es lavable, Graciela del Monte. Sí, es lavable, pero a mano, ¿eh? No lo van a poner en el lavarropa porque no, no va. Recuerden que el calor la levanta a la pasta. Acuérdense lo que me pasó. Esa penita, cuando ya la ven que levantó, lo sacan. Es muy poco lo que hay que dar de calor y una capa muy finita de pasta. Acá. Rellenamos el... Muy bien. A ver si tengo un poquito más acá. Vamos a abrir un poco esto porque me quedé corta de... ¿Ví? ¿Cómo hago los flecos? Las telas las teñí todas juntas, ¿no? Puse tela lisa, puse los corazones cocidos. Una vez, ahora les voy a mostrar, una vez que tengo las telas o sin teñido tenidas, por acá con la pistolita lo que hago es pegar lo que me había quedado del agujerito para rellenar. Así. Muy bien. Y hice esto, miren. Yo tengo tiras, las dejo así, lavadas y todas preparaditas. Agarro la tijera. ¿Ven? Y corto varias tiritas. Así. Y luego... ¿Ven? Las desgarro. Y con esto hago... En este caso, las que están así, estaban teñidas. Y con esto hago los flecos para los corazones. Pero siempre le agrego algo más, así que le puse unas gazas, unas telas de nylon, lo que voy encontrando. Cuando voy a las casas de telas, me gusta mucho comprar lo que hay en los saldos, ¿no? Y siempre eso sirve para hacer flecos, para hacer adornos, para hacer borlas. Andrea Chávez ya varias veces preguntó, si yo la puff la dejo secar, ¿después la puedo levantar? ¿Cómo levantar? No. Una vez que se secó. Una vez que se puso, ya está. Entonces, miren cómo hice la borla. Puse todas las tiras desparejas. ¿Ven? Más o menos unos 40, 30 centímetros. Le puse las tiras de nylon, tiras de gasa, las otras teñidas. Bueno, un poco de todo lo que tenía. Le pasé una tirita en el medio y la sujeté. Por acá es donde voy a pegar al corazón. Ya me queda el agarre del corazón. Acá. Ahí está. ¿Ven? Ahí ya me quedó agarradito en la mitad. Doy la vuelta y voy a darle forma a esta borla. Entonces, ¿qué hago? Pongo acá un pedacito y voy pasando otro así sin teñir, o teñido, como ustedes quieran. Y le pongo un puntito de adhesivo para que me quede bien pegado y prolijo. ¿Ven? Miren qué hermosa me quedó esta borla. En este caso podría... Miren qué divina. En este caso también podría colgarle de estas plumitas de alán, de estas, ¿ven? Podría coserle algunas de estas que quedan alucinantes. Y agregamos cosas a esta obra que es tan linda. Yo voy a ponerle acá una... Esto lo voy a cortar. Y vamos a adherir acá. Si me están viendo ahí, sí. Estas tiritas. Ahí. Las dos. Me voy a poner esta cosita tan linda que tengo acá. Así. No tiene ni derecho ni bebés. Muy bien. Andrea Ruso pregunta si en vez de plancha puede usar secador de pelo para la pintura puff. Sí. Bien fuerte. Andrea Ruso, ¿cómo estás? Me escribió el otro día que está esperando que termine la cuarentena para venir a vivir al taller. ¡Ja, ja, ja, ja! Miren. Miren esto. ¡Qué cosa más linda! Ahora que le hacemos la tirita que lo va a sostener para colgarlo. Nos quedaron acá una. Miren, esta me estaba esperando. Hago un nudito. Así. Y lo voy a pegar acá atrás. Así lo colgamos. De una puerta, de una ventana, de donde vos más quieras. Podemos ponerle adentro unas semillitas de lavanda o cuando la estamos por regalar, lo que yo hago, tengo unos aromas de eucalipto o de romero. ¿Vieron esos que se venden de las empresas de aromáticas? Y las rocío. Yo siempre entrego mi corazón adentro de una bolsita de tela como esta que le mostré. Como esta, ¿ven? Lo meto acá adentro. Le hago un moño con la tela desgarrada. Le pones una etiquetita de madera, se lo dedicás a alguien que vos quieras y le pones adentro de la bolsa el aromatizante. Cuando lo cerrás y la persona abre el corazón, le estás entregando el corazón perfumado. Primero le entregaste tu propio corazón porque lo hiciste con mucho amor y segundo le estás dando a ella un perfume que le alegra la vida. Miren qué lindo que quedó este corazón. Bueno, ¿vieron qué fácil que es para hacerlo? ¿Qué cosa sencilla? ¿De qué manera simple nos podemos alegrar la vida nosotros y a alguien a quien se lo regalamos? Recuerden los pasos, inventen cómo hacer tintes diferentes, mezclen, no sé, yerba con café, remolacha con espinacas, y hagan pruebas, inventen, quédense una tarde probando tintes, lavan. Vamos a sacar este a ver qué podemos ver antes de irnos. ¿Cómo estamos con el tiempo? Quedan 15 minutos. Bueno, no las quiero aburrir, chicas, porque ustedes ya saben tantas cosas que... A ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a desenchufar esto primero. Entonces, recuerden los pasos, poner a remojar, en este caso, la cebolla, las cáscaras. Si fueran, por ejemplo, espinaca o acelga, podemos dejar las hojas una noche en agua y luego, al pasar la noche, hervirlas y dejarlas enfriar todas las hojas en el agua hasta que colemos y le agregamos el vinagre y la sal. Vamos a probar qué pasó acá. Vamos a ver si lo podemos ver. No sé si se va a notar, porque en realidad... Miren qué bien que tiñó esta. Miren el color, ¿la están viendo? Súper intenso. La sal activa mucho los colores y el vinagre los fija. Gracias, Roxy. Nos está diciendo cosas muy lindas. ¡Ay, Roxy! Quiero ver qué te pusiste a hacer y me... Queremos foto. Queremos foto y a ver si me decís que tu mamá te ayuda, porque vos me dijiste que necesitabas ayuda de tu madre. Así que que se ponga a coser y hacerte con vos los almohadones, el camino de mesa. Un beso a la mami de Roxy. Es medio difícil desanudar en un fresco, ¿no? Yo esto siempre... Ahí va. Lo apretamos bien para que no pase la tinta por los nudos. A ver si ahí ya se ve. Sí. Ahí va, ¿ven? Esto, cuando se seca, miren cómo hizo la raya, ¿ven? Está hermoso. ¿Ven qué lindo? Ahí hay las remeras, chicas. ¿Vieron que yo tengo un vestido todo de colores hecho así de algodón? Y estuvo 40 minutos. Y si esto lo dejás de hoy a mañana, te queda súper intenso. Lo enjuagás en la canilla y lo pones a secar. Divino. A ver cómo queda el otro. Vamos a ver el efecto de las gomitas, las banditas elásticas. Loli pregunta que te la es, es lienzo. Sí. ¡Oh! Me estoy salpicando todo. Mi buzo también va a tener cebolla. Loli, ¿cómo estás, Loli? Ay, cuántas personas entraron nuevas en este camino. Qué maravilla. Qué maravilla cómo les llena todo. Mañana entra todo el pedido nuevo de Our Hobby. Ojo, ojo. Toda la botánica con brillo. Chicas de Our Hobby, por favor. Vamos a ver. Miren esto. ¡Miren esto! Miren. Debido a que apreté demasiado las gomitas, se mantuvo en blanco mucha... Miren, miren qué lindo que quedó. Miren. Esta ya sería, digamos, la etiqueta como la que hice yo a los almohones. ¿Ven? Mirá. ¿Qué dice? Carolina Vitelli, que le tenemos que mandar el pedido y se ve que tiene pensado agregar cosas, me voy a fundir. Pero contenta. Vos te fundís, pero feliz. Fundirse triste y amargado. Y otra cosa es fundirse con alegría. Bueno, miren qué lindo que quedó. Y miren que no me llevó nada a hacerlo. ¿Cuánto hace? Que lo puse media hora, 40 minutos. Así que ya tenemos. ¿Ven? Esta ya la voy a dejar así. Y esta ya está. Porque miren, en un segundo que yo la sumergí... Ah, miren qué lindo también hacer este efecto. Con un cepillo de dientes puedo salpicar. Y la dejo así en un nylon y me quedan los puntitos. ¿Lo ven? ¿El puntito? ¿Los puntitos? Puedo salpicar con los cepillos de dientes. ¿Ven? Es en valor agregado para esto. Y también podría tener tintes naturales de otros colores y salpicar o hacer unas pinceladas con otras tinturas. Pero esto, miren cómo tiñe, que apenas yo le saqué el nudo, ya se tiñó toda la tela. ¿Ven? Esta ya me quedó como si fuera esta de acá. Liza. Fernanda Malagueño dice que... No, Fernanda Malagueño no, perdón. Miriam Romero dice que cuando hace almohadones se le traspasa la pintura. ¿Puede ser porque uso acrílicos? ¿Se le traspasa a dónde? ¿Fuera del esténcil? No, claro. ¿Sabés por qué se te traspasa la pintura? Porque vos le pones mucha pintura. Y siempre se traspasa. ¿Para que esto te quede así? ¿Sabés cuántas manos yo le di a esto? Como cinco manos. Pero mi pincel estaba sumamente seco, descargado, y yo le puse muy poquito muchas veces. Porque eso es lo que hace que yo logre este efecto perfecto y no se salga. Traten de que las cosas se hagan con calma, no sean ansiosas. Para poner un esténcil en condiciones y que quede divino hay que cargarlo muy poco al pincel. Y hacer muchas pasadas. Se los digo siempre. No se apuren. Aprendan a disfrutar. Aprendan a encontrar paz cuando están trabajando. Porque muchas veces están corriendo tanto que no disfrutan de lo que están haciendo. Y cuando les queda mal, ¿qué pasa? Se frustran. Y tiran las cosas y no las hacen más. Cuando yo me equivoco, es una prueba para seguir aprendiendo. Si una vez me salió mal, voy a intentarlo tantas veces hasta que logre el resultado que yo quiero. Las chicas del profesorado han hecho cosas que no les gustaron y el consejo fue, dalo vuelta y hacelo de nuevo. Cuando lo hicieron de nuevo, les encantó como les fue quedando porque ya habían aprendido. Entonces, no es que la primera vez te sale divino. Vos tenés que tratar de tener serenidad y pensar cada cosa que estás haciendo. Tanto en la vida como en el arte. No lo olviden. Disfruten el momento. Encuentren la paz interior. El arte es una herramienta maravillosa para lograrla. Bueno, el martes voy a hacer un vivo de eco y voy a enseñar a decorar frascos. El viernes próximo, no este y el otro, tenemos la charla de amigas a las 10 de la noche. Pero creo que voy a poner un vivo intermedio porque tenemos ganas de hacer unos trabajos con molduras y chapitas de porcelana. Así que en cualquier momento largamos el otro vivo. Vayan juntando frascos. Vamos a decorar unas cajitas y unos portafrascos. y vamos a hacer muchas cosas porque la vida es maravillosa, nos da tiempo para todo. Gracias por todo, gracias por estar ahí, por el amor y me emociono cada vez que la saludo. Gracias por tanto. Nos vemos prontito. ¿Alguna pregunta? ¿Si haces envíos al interior? Sí, hacemos envíos al interior. Mandamos y están llegando bastante rápido, así que hagan su pedido al teléfono que vamos a publicar hoy. Estamos siendo muy felices porque les estamos dando lo que ustedes quieren recibir. Ese fue, digamos, la conclusión. Encontramos qué es lo que la gente quiere recibir y se lo estamos dando con Karina, con Agustina, con Lili, todas las personas que me ayudan. Se incorporó también Marcela Costa Horas y Patricia Chelo, me están ayudando un montonazo. Así que estoy haciendo un equipo maravilloso que sabe lo que la gente quiere recibir. Sola no podría hacer nada, chicas, las necesito a todas. Feliz de que se me crucen en el camino. Bueno, ¿nos despedimos? Sí. Hasta la próxima. Gracias Karina por haber estado siempre tan atenta. Gracias. Y a todas las personas que me vieron, que tengan una hermosa noche, que coman algo rico y que sean felices y disfruten el momento. No se apuren, no sean ansiosas, disfruten la pintura a medida que la van haciendo. Saben que el arte es una de las pocas cosas que nos hace olvidar de los momentos feos porque estamos concentrados tanto en lo que estamos haciendo que la mente se limpia que la mente se limpia de malos pensamientos. Siempre me pasó que cuando estaba mal me agarraba algo para hacer y cambiaba totalmente el ánimo porque mi mente estaba concentrada en lograr el objetivo. El objetivo es lograr algo bello con nuestras manos que nos alegre la casa, que nos alegre a los amigos, que nos alegre el alma y eso se logra solamente cuando estamos serenas. Si estamos mal, las cosas salen mal, pero si nos ponemos tranquilas y decimos esto va a ser una cosa maravillosa, lo necesito para estar mejor, voy a darle el amor que esa cosa necesita. Bueno, las quiero mucho, los quiero mucho. Gracias por todo. Y vamos a teñir telas y hacer almohadones, caminos de mesa, remeras, mándenme alguna camisa. A ver, ayúdenme un poco que a veces se me gastan todas las ideas. Chao. Feliz descanso.